Hoy, mis humanos están muy raros. No paran de hacerme vídeos. Han traído una caja un poco extraña, que mis amigas y yo hemos estado chafardeando. Parece que huele a un dado que no es de la familia. También me han puesto, para mí sola, mi comida favorita. Hoy me siento especial. Aunque luego también les han dado a ellos. Mientras Peppa y Lola comen, yo sigo chafardeando esta nueva caja. Tengo ganas de entrar. La huelo. La miro por dentro. Me rindigo. Me rindigo. ¿Por qué me sigues? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué haces? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Y no sé por qué, a las leces juntos se llevaron la comida y el agua. Hoy ya veis esta caja por dentro, porque a lo mejor más ante la noche. Dicho y hecho He dormido súper bien Pero ahora dame el desayuno Que tengo hambre y sed Venga, deja de grabarme ya Oh no Casi sin darme cuenta Estoy aquí metida Yo creo que sé lo que te espera Jugamos un poquito Toma la manita No la coges No la coges Uy No No, uy No 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 O No 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 Solo Pepa venía a verme Lola estaba cagada Después de estar un rato tranquila Me han abierto la caja Y he salido a estirar las patas Pero es que un robazo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Parece que vengo de fiesta Mejor me voy a dormir la muna